Se ha levantado el segundo confinamiento en Reino Unido y el Príncipe de Gales y su esposa, la Duquesa de Cornualles, lo primero que han hecho es acudir a la Galería Nacional, ubicada en el centro de Londres, como muestra de apoyo al turismo cultural de la ciudad. Enfundados con sus mascarillas estampadas, una vez más, Carlos y Camila le ponen ese toque alegre a su look en época de pandemia. La Duquesa con un tapabocas floral a juego con su traje azul y el heredero al trono británico llevaba la suya en color azul petróleo que combinaba muy bien con su corbata de lunares en los mismos tonos. Sus altezas reales recorrieron varias de las salas para apreciar las exposiciones y es que como patrón de esta galería, Carlos de Inglaterra ha querido tener este gesto para dar un impulso a aquellos lugares que se han visto seriamente afectados con el cierre. Muy interesados y haciendo preguntas sobre los artistas estuvo la pareja real mientras paseaban los grandes salones de las exhibiciones. Camila incluso es la segunda vez que acude a la Galería Nacional en estos meses, ya que después de la reapertura de los museos luego del final del primer bloqueo, fue aquí que llegó la esposa del príncipe Carlos para dar un mayor auge a este espacio tan apreciado por la familia real y los ingleses. Pero la galería no ha sido el único sitio al que acudió la pareja. También en apoyo de la vida nocturna londinense, Carlos y Camila llegaron al famoso club One Hundred. Con 78 años de historia musical británica, desde jazz, punk y hasta rock and roll, el príncipe y su esposa disfrutaron de las interpretaciones de Emily Cappell, una cantautora del noreste de Londres que tocaba su música esta noche, donde contó con una audiencia estrella. Nada mal, como decía ella, para su primera presentación en público luego de la cuarentena. Quédate con Hola TV.